Música Amores del sur, un ritmo latino Tus besos de vino aceleran mi corazón Amores del sur, tus cuerpos unidos Tus bailes prohibidos me hacen perder la razón Amores del sur Música Hola, somos Inva y María del Mar Y mandamos un saludo a Pumocarraco.com Música Música Amores del sur, un ritmo latino Tus besos de vino aceleran mi corazón Amores del sur, tus cuerpos unidos Tus bailes prohibidos Hola, somos Guadalajara y nos mandamos un saludo a Pumocarraco.com Música Amores del sur, un ritmo latino Y nos mandamos un saludo a Pumocarraco.com Tu mirada fue más antes para hacerme enloquecer Y las curvas de tu cuerpo, el desafío que soñé Este movimiento tuyo me está haciendo revivir Ahora que tengo tus labios no quiero que llegue el final Dime, dame el calor Te cuidaré Con un regalo de Dios Amores del sur, un ritmo latino Tus besos de vino aceleran mi corazón Amores del sur, tus cuerpos unidos Tus bailes Hola, me llamo Elvira Hola, me llamo Eva Hola, me llamo Rocío Hola, me llamo Marta Estamos en el final y en el final de Pumocarraco Usa el video a Pumocarraco.com Prohibidos me hacen perder la razón Oh, oh, oh Ay, 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 ay Oh, oh, oh Oh, oh Ay, 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 ay Amores del sur Amores del sur, un ritmo latino Tus besos de vino aceleran mi corazón Amores del sur, tus cuerpos unidos Tus bailes muy vivos Y hacen perder la razón Un saludo para Pumocarraco Camino, Ango Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, oh, oh Ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!